Esta es una cena en la que simbólicamente queremos agradecerles su generosidad y solidaridad durante el año anterior. Sus aportes permitieron que decenas de jóvenes que no eran pobres, sino que estaban temporalmente ilíquidos, pudieran continuar con sus sueños de ser profesionales. Varios de ellos ya se graduaron, la mayoría son los primeros profesionales en sus familias y seguramente no solo transformarán sus vidas, sino las de sus seres queridos. Mis dificultades económicas eran tan grandes que no tenía como susistir acá en Ibagué y fui el primer integrante del proyecto de alimentación universitaria para personas de escasos recursos que desarrolló el área de bienestar universitario. Era muy duro de verdad, pero bueno, hay personas acá en la universidad que tienen un corazón tan grande que trabajan muchísimo para que personas como yo no sigan pasando por este tipo de situación. De la mano de la solidaridad suele venir la generosidad, aquella virtud que es hermana de la empatía y de la caridad. No se necesita tener mucho para ser generoso. Es un acto de entrega basado en la convicción del cuidado del otro. Ser una universidad comprometida con el desarrollo regional es nuestro sello distintivo. Promover la formación integral de líderes y empresarios con sólida formación científica y profesional, con arraigados principios éticos y morales, es nuestra misión. Y ser una organización universitaria que hace del cambio su tarea, que asume los retos y liderazgos nuevos que se enfrentan en una sociedad globalizada, movilizada por el conocimiento, estructuralmente desigual, pero con una juventud ansiosa, esperanzada en un futuro abierto por construir, es nuestro sueño. La universidad me apoyó con tantas cosas que hoy en día no me queda más sino agradecerles y decirles que pueden contar conmigo cuando lo necesiten. Sin ustedes, sin esas puertas abiertas que siempre tuve, porque muchísimas veces intenté desistir y tirar la toalla pensando que no lo iba a lograr, pero acá me decían continúa, continúa que te vamos a ayudar.